Las cajas entregaron un documento que no convenció a todos, pero que permitió el acuerdo con comisiones obreras y CSICA, que representan al 64% de los trabajadores. Para nosotros lo que es la negociación está cerrada. Es uno de los mejores acuerdos con respecto a lo que se ha firmado en España hasta ahora. SIGA dio la sorpresa. El sindicato nacionalista se descolgó del preacuerdo alcanzado hace dos semanas. Vamos a intentar hablar directamente con la dirección de las cajas, porque pensamos que hubo unos intermediarios en esta negociación, unos despachos de abogados contratados de intermediarios que oficieron mal. UGT y CGT se han quedado fuera del acuerdo. Las fuerzas sindicales minoritarias rechazaron las condiciones económicas propuestas por las cajas, que se resumen en 1.200 prejubilaciones voluntarias vía aere, 900 de ellas en Galicia. En estos casos, la retribución será del 85% del salario bruto.